Nos quedamos solos, todos se marcharon Y en mi cuarto vi apenas luz en un rico Te quité el vestido o te besé la boca Pero no quisiste darme todo una vez más Decídete, yo sé bien que es la primera vez Para mí también es nuevo Quiero que sea contigo Decídete, no me tengas más así amor Que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete Como cada noche me vuelvo a acompañarte A las nueve y media te devuelvo a tu mamá Luego solo en casa mirando tu foto Sueño con tu cuerpo y en silencio siento amor Decídete, yo sé bien que es la primera vez Para mí también es nuevo y no quiero que sea con otra Decídete, conozcamos el amor los dos Decídete, decídete, decídete Gracias por ver el video ¡Gracias!